si te dijera que esta imagen que acabas de ver es una imagen real y que es el pan de cada día en la ciudad llamada la ciudad zombie que me dirías pues en la realidad esto es algo cotidiano en la ciudad de kensington la cual es considerada la ciudad que poco a poco se está convirtiendo en una de las más peligrosas de eeuu ya que día con día se encuentra cada vez más repleta de personas adictas y gracias a esto sus calles comienzan a parecerse más a una película de zombies sólo que aquí los peligros son reales ya que está llena de drogas crimen y violencia pero para entender lo que está sucediendo debemos de saber que esta ciudad es apenas la punta del iceberg de lo que es considerado del problema de salud más grande que está enfrentando eeuu en la actualidad ya que poco a poco esto se ha convertido en una pandemia la cual comenzó en las calles de kensington pero que de a poco se ha ido extendiendo a más estados y ciudades pero realmente qué es lo que está pasando en esta ciudad pues lo que sucede es que el lugar se ha convertido en el sitio predilecto para los adictos al fentanilo la cual es una droga sintética relativamente nueva si bien todos podríamos pensar que sólo es una sustancia más la realidad es que ésta al ser fabricada totalmente en un laboratorio es muchísimo más potente que la gran mayoría de las sustancias que abundan en las calles además de que en cuestión de costo una dosis de ella cuesta apenas una fracción de lo que sus demás competidoras es por esto que se ha vuelto la predilecta de miles de personas que deambulan por las calles de esta ciudad las cuales poco a poco están perdiendo su humanidad sólo para convertirse en criaturas más parecidas a zombies que sólo buscan una dosis más de algo que está destruyéndolos y asesinándolos uno por uno el fentanilo actúa sobre quienes lo consumen generando una increíble descarga de dopamina lo cual genera en sus víctimas una sensación de felicidad extrema relajación y una sedación que puede ser hasta 50 veces más potente que la morfina pero si bien esta sustancia en un inicio se creó para usarse con fines médicos hoy en día se ha vuelto un problema que cada vez llega a más países ya que alrededor del año 2013 diferentes grupos delictivos sobre todo en méxico y en países asiáticos comenzaron a replicar la creación del fentanilo con el fin de inundar el mercado ilegal de esta sustancia poco a poco el uso de ésta se fue extendiendo hasta convertirse en el problema que hoy en día es pero en especial la ciudad de kensington se ha visto afectada ya que por décadas este lugar se ha caracterizado por ser un sitio en el cual la venta de sustancias ilegales no se castiga ni se persigue casi en lo absoluto esto lo volvió el lugar perfecto para que poco a poco cada vez más personas llegaran ahí en busca de lo que muchos adictos llaman como el verdadero sueño americano ya que todos podían conseguir su dosis prácticamente en cada esquina sin la preocupación de ser perseguidos si bien en el 2013 las personas que hacían esto apenas ascendían a unas cuantas poco a poco se fueron multiplicando a tal grado que en los últimos años las muertes por sobredosis de esta sustancia han aumentado incluso en 500 por ciento tan sólo en el 2022 en eeuu murieron más de 100 mil personas por una sobredosis de esta sustancia el gobierno ante esta crisis determinó que esto debía ser considerado como una pandemia y el problema de salud pública más grande del país además alertó a los demás países para que tomaran precauciones en contra de esta situación pero todo parece sólo empeorar ya que kensington es el claro ejemplo de lo que va a suceder si no se toman medidas drásticas ya que en la ciudad la tasa de crímenes ha crecido alarmantemente y cada vez más es común ver personas viviendo en situación de calle o creando refugios improvisados con casas de acampar pero lo más preocupante es que todas estas personas que llegan a esta ciudad en busca de satisfacer su adicción comienzan a cometer crímenes en busca de obtener algo de dinero sólo para comprar una dosis más personas incluso golpeando a otras o vendiendo su cuerpo para conseguir su cometido son escenas que día a día se vuelven más comunes pero tal vez lo más impactante y lo que dio el nombre a este vídeo es el cómo las personas reaccionan convirtiéndose prácticamente en zombies cuando están en medio de los efectos de esta sustancia ya que muchas veces permanecen parados en una misma posición durante horas o están de pie mientras tienen espasmos involuntarios incluso las personas que llevan más tiempo consumiendo esta sustancia se les puede ver en silla de ruedas o con partes de su cuerpo prácticamente pudriéndose ya que debido a que esta sustancia se consume inyectándose lo más normal es inyectarla entre los dedos de los pies esto al hacerse frecuentemente comienza a generar heridas las cuales terminan infectándose y genera que las personas terminan con piernas o brazos amputados si bien esto parecería ser una escena salida del mismísimo infierno la verdad es que es un problema que día a día se extiende a más países ya que esta sustancia es un verdadero peligro ya que sólo dos gramos son suficientes para que una persona pierda la vida por una sobredosis en torno a esto hay cientos de opiniones las cuales van desde quienes acusan a las farmacéuticas de haber generado este problema ellas mismas hasta las personas que culpan a los diferentes gobiernos por no tomar las medidas estrictas en contra de esto pero bueno lo que es un hecho es que actualmente este problema crece cada vez más y que tal vez tu ciudad puede ser la siguiente en convertirse en una ciudad zombie pero bueno ahora es tu turno cuéntame ya conocías este tema qué piensas acerca de esto déjamelo saber en los comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia